Así es, acá estamos en defensa de los usuarios, en defensa de los consumidores. ¿Y estamos con quién? Con Silvana Alonso, que se ocupa siempre de eso con nosotros. ¿Cómo anda Silvana? Muy bien, siempre con tantos problemas, ¿no? A la defensa de, acá está Silvana. Porque tenemos que lucharla tanto. Sí, es una... El que no llora no mama y en este país hay que patalear para conseguir cosas. Sí, pero algún día sería importante discutir por cosas de más trascendencia, ¿no? No, ya por tantas cosas que hacen al quehacer cotidiano, que me parece que ya las hemos discutido tanto, ¿no? Podría ser hora que nos escuchen los empresarios y hagan algo por nosotros, los consumidores. Sí, que no haya que esperar tanto el pataleo, pero en eso estamos. Y hoy hay paro de bancos. Y la primera pregunta que tenemos para Silvana es, ¿qué hacer? Si esto nos afecta, si yo justo hoy se me vencía la tarjeta que pasa, si hoy tenía que cancelar una deuda. ¿Cómo nos afecta un paro bancario? Lo que hay que tener en cuenta es que el paro bancario está establecido por 24 horas y es un paro nacional y es un paro que no es algo novedoso, sino que ya todos los empresarios bancarios, los dueños de los bancos, estos ya lo sabían porque de acuerdo a los datos que informan desde los sindicatos, esto debió haber sido resuelto antes del 15 de marzo, con lo cual no es algo novedoso que los bancarios pueden decir, ah bueno, pero si los usuarios, esto no es responsabilidad nuestra porque los empleados hicieron esto de manera sorpresiva. Con lo cual, a todos aquellos que tengan algún tipo de consecuencia porque no hay dinero en los cajeros, porque no pudieron renovar un plazo fijo que tenían que ir a renovarlo en el banco, no pudieron hacer algún tipo de transacción, porque recordemos que hay muchas transacciones, ya sean inmobiliarias o de negocios, que si uno, primero, que muchas veces se utilizan las instalaciones de los propios bancos para hacer ese tipo de transacciones, donde uno tiene que hacer algún pago que no lo puede hacer de otro medio, de otra forma que no sea en la institución bancaria, o que uno tenía que retirar algo de una caja de seguridad, en la caja de seguridad la gente puede guardar lo que quiera, con lo cual, son muchas las consecuencias que trae aparejado un paro bancario y una falta de poder ingresar a los lugares, porque desde los bancos también dicen, bueno, pero uno tiene el home banking, sí, el home banking, que es todo el servicio a través de internet. Eso funciona, la banca electrónica funciona igual. La banca electrónica funciona, lo que pasa es que hay todas estas situaciones que te voy diciendo, son situaciones en las que la banca, no se utiliza la banca de internet, sino que uno necesita físicamente hacerse de papeles o de transacciones que no se pudieron cambiar las fechas. En esos casos va a haber una responsabilidad de los bancos, ¿por qué? Porque los bancos tienen que prever todas estas situaciones, porque como te decía, no es algo sorpresivo que de repente estaba funcionando el banco de manera normal y como pasó la semana pasada, que a la una al mediodía dijeron, bueno, hay paro y se realizó el pago. Eso sí es algo sorpresivo. Ahora, esto no es algo sorpresivo y lo que todos tenemos que tener en cuenta es, si tenías que hacer algo y no lo pudiste hacer, entonces hay una responsabilidad del banco y hay que hacer el reclamo. En ese momento hay que ya iniciar el reclamo y la prueba que vas a tener, porque muchos dicen, ah, bueno, pero ¿cómo pruebo que el banco estaba cerrado? Es de público conocimiento. Cuando algo es de público conocimiento, con ir con el recorte del diario, bajártelo de internet, ya eso es suficiente para probar que ese día la institución no estuvo funcionando normalmente. Silvana, está clarísimo esto, así que mañana se podrá completar lo de hoy y si no, a reclamar. Hay otro tema que trajiste muy interesante de una señora de más de 46 años, sola, que exigió a la prepa que le paguen el trámite del proceso de fertilización y se lo van a pagar. Y se lo van a pagar. Lo que hay que tener en cuenta es, datos de la provincia de Buenos Aires, casi 10.000 mujeres de más de 40 años durante el año pasado tuvieron hijos, con lo cual lo que hay que tener en cuenta... ¿A través de fertilización? No, no a través de fertilización, pero en general... Ah, en general, en la estadística. Claro, en la estadística. O sea, que ya no es una rareza eso. No es una rareza, exactamente. De esos casos, hubo mil casos en los cuales sí fueron a través de fertilización asistida. Recordemos que en la provincia hay una ley. Hay una ley, tenemos la... Exactamente. Hay una ley de fertilización y tenemos la ley nacional. Lo que hay que tener en cuenta para todas aquellas mujeres que quieren realizarse un tratamiento es que lo que dicen las leyes vigentes es que uno tiene que hacer algunos tres tratamientos de baja complejidad para después pasar a los tratamientos de alta complejidad y se van enumerando algunos. En este caso puntual que recién mencionaba Tato, la Cámara Civil y Comercial Federal lo que estableció para un caso puntual de una mujer de 46 años sin pareja que tuvo donación de óvulo y de semen, de las dos cosas. Y lo que hizo la prepaga fue negarle el tratamiento. Ahora, lo que dijo la Cámara es, ¿ese tratamiento debe ser cubierto? ¿Por qué? Porque todos los tratamientos tienen que ser cubiertos por las empresas de medicina prepaga. No, algunos sí, otros no. Depende de la situación. No, todos los tratamientos. ¿Por qué? Porque son muchas mujeres las que están demandando esto. Son muchos los niños que están naciendo a través de las fertilizaciones y estos datos de casi 10.000 mujeres teniendo bebés y en la gran mayoría de los casos primerizas. Entonces, se ha extendido mucho la edad para tener hijos y las prepagas también tienen que responder a esta necesidad. Claro, claro, claro. Como se ha extendido la vida, naturalmente. Naturalmente. Silvana, no te vayas, quedate por ahí en el estudio porque en un ratito vas a escuchar a un cantante español que te va a enamorar. Bueno, dale. Dale, dale, dale.